Hola, buen día, ¿cómo están? Les prometí en el título de este video que les iba a enseñar el secreto del jean que tiene dos secretos importantes, ¿sí? Como ustedes pueden ver, yo acá tengo trazado un pantalón de jean Bueno, ya lo hiciste Sí, ya lo hice El pantalón, trazar un pantalón de jean no es me pongo a trazar el pantalón de jean es, a partir del molde base de pantalón lo transformo, ¿sí? Yo enseñé a trazar el molde base de pantalón Claro, el jean no calza un pantalón calza de otra manera ¿Por qué? Bueno, ahí está uno de los secretos El calce Con relación al tema del calce del jean siempre hubo problemas Por eso, nosotros nos íbamos a comprar un jean y determinado jean nos quedaba bien ¿Sí? Entonces decíamos, bueno, tengo que comprar esta marca porque esta marca me calza bien a mí ¿No? Y después otra marca le calzaba bien a otro y así sucesivamente Hasta que, bueno, vinieron los jean elastizados que solucionaron parte de ese problema De todas formas, necesita una buena moldería para tener un buen calce ¿Sí? Entonces vamos a ver ese secreto Por otro lado Si nosotros tenemos una buena moldería pero no hacemos los cálculos correctos de lo que va a achicar la tela vamos a tener un problema ¿Sí? Entonces Por un lado está trazar una buena moldería ¿Sí? O sea, modificar el pantalón base de determinada manera para que nos calce ¿Cómo no? Quede canchero el pantalón Y por otro lado está ¿Cuánto va a achicar el pantalón? La tela de ancho y de largo ¿Por qué? Porque nos puede figurar el molde según lo que achique ¿Sí? Si nosotros no tenemos en cuenta el porcentaje que va a tomar la tela Hoy día las telas vienen ya sí que toman muy poco porque vienen un poco prelavadas ¿No? Pero todavía siguen tomando Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar la tela y vamos a cortar un cuadrado que tenga 50 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros por 50 50 por 50 ¿Sí? El cuadrado ¿Sí? 50 centímetros ¿Qué vamos a hacer con ese cuadrado de tela? Lo vamos a lavar ¿Sí? Y después lo vamos a medir de largo y de ancho y de esa manera vamos a saber cuánto tomó la tela Por ejemplo yo tengo un cuadrado de 50 por 50 ¿No? Un cuadrado así de tela de jean ¿Sí? Lo lavo esto tiene 50 esto tiene 50 y esto tiene 50 y acá tiene 50 y acá tiene 50 50 ¿Qué? 50 centímetros o sea medio metro de tela medio metro por medio metro cuando lo lavo resulta que ya no tiene 50 tiene otro número por ejemplo por ejemplo 49 entonces yo tengo que saber si achicó un centímetro tengo que saber qué porcentaje achicó vamos a suponer que este es el ancho y este es el alto y este es el ancho yo tengo que saber cuánto achica de ancho y cuánto achica de alto la tela pero no número tengo que saber porcentaje ¿Por qué? porque yo tengo que saber qué porcentaje me va a achicar la entrepierna qué porcentaje me va a achicar el tiro qué porcentaje me va a achicar el ancho tengo que saber todo eso o sea ginería no hace cualquiera no es que ¿Por qué me queda mal un gym? me queda mal porque no tengo en cuenta las cosas que tengo que tener en cuenta entonces vamos con esto lavamos la tela achicó un centímetro quiere decir que achicó un 2% ¿no? porque 50 por 2 es 100 dividido 100 es 1 un centímetro si achicó un centímetro achicó el 2% ¿no? entonces nosotros decimos que si de ancho de largo vamos a suponer de largo achicó el 2% ¿sí? quiere decir que nosotros lo cortamos de un metro y quedó el 99 si achicó un 4% lo cortamos de un metro y quedó el 98 ¿sí? nos achicó 2 centímetros no va a achicar mucho la tela hoy día antes achicaba mucho pero igual tenemos que probar la tela antes porque nos vamos a llevar una sorpresa si hacemos el molde y después lo armamos y lo lavamos nos vamos a llevar una sorpresa cuanto más caliente esté el agua más achica la tela por otro lado por otro lado otra de las cosas que nosotros vamos a descubrir si hacemos este cuadrado lo medimos averiguamos el porcentaje que achicó de ancho el porcentaje que achicó de alto otra de las cosas que vamos a averiguar es cuán elástica queda la tela porque no todas las telas responden de la misma manera o sea no todos los jeans entonces vos me vas a decir bueno pero es la misma la tela de jean no, no no es la misma ¿sí? todas las telas de jean no son iguales de hecho la tela de jean ¿con qué se hace la tela de jean? con fibras las sobras de las fibras de otras telas a ver se hacen con porcentajes ¿no? por ejemplo un porcentaje de fibra elástica un porcentaje de algodón un porcentaje de no sé acrílico fibra acrílica ¿no? entonces depende de los porcentajes que tenga cada fibra ¿sí? va a ser el resultado final el jean que va a quedar por eso algunos jeans responden de una manera y otros de otra ¿sí? entonces dos cosas vamos a tener en cuenta repasemos tenemos que cortar un cuadrado de 50 por 50 lavarlo y ver porcentaje porcentaje que achicó que achicó de ancho y de alto porcentaje eso es una de las cosas y después vamos a ver resultado elasticidad porque después podemos ver que esa tela achicó pero no es tan elástica o achicó y son esas telas que quedan como no sé como un chicle ¿no? y estiran y estiran y estiran entonces tenemos que ver estas dos cosas con respecto a la tela esto es muy importante porque va a depender del resultado final que tengamos en esa prenda que vamos a confeccionar imagínense que si yo no tengo en cuenta el porcentaje que achica tanto de ancho como de largo eso y yo corto un chin normal con las medidas correctas pero como no tuve en cuenta esto se me desfiguró y yo digo ay pero me quedó desfigurado el chin claro me quedó desfigurado porque no tuve en cuenta el porcentaje que iba a achicar entonces y después el resultado final cuanto va a estirar ese porque si la tela queda estira mucho queda bien elastizada entonces no necesito un tiro tan largo un ancho tan ancho porque yo sé que me va a ceder bastante y después que pasa cuando cede la tela termina que cada vez se debe menos o sea que cada vez se estira más la tela y que cada vez queda más así entonces nos va a terminar quedando flojo ese mandalo entonces si estira mucho si tiene mucha elasticidad el resultado final con mucha elasticidad no nos conviene darle tanto al molde nos conviene reducir esos porcentajes un poco más tal vez por el resultado final de elasticidad esto es uno de los secretos muy importantes a tener en cuenta cuando uno hace un pantalón de chile vamos a ver otro el segundo tiene que ver con la moldería nosotros hicimos un pantalón obviamente no tiene el mismo calce que un pantalón común y fíjense el delantero vamos a ver cosas que tienen que ver con el delantero una cosa que tiene que ver con el delantero es que fíjense que el tiro no está derecho el tiro está inclinado vamos a verlo donde tengo una regla fíjense si yo pongo la regla acá paralela a la línea del hilo vamos a hacerlo bien vamos a medir acá vamos a medir 10 centímetros por ejemplo ¿no? y acá vamos a medir 10 centímetros fíjense miren cuánto se me fue para adentro el hilo se me mete para adentro el tiro se va así inclinado hacia adentro ese es uno de los secretos ¿para qué? ¿qué pasa cuando esto se inclina? cuando se me inclina el tiro delantero hacia afuera se me va en vez de quedar derechito se va para afuera ¿qué sucede? que lo que va a generar esto son pliegues acá se me va a plegar acá el típico pliegue del shin ¿sí? entonces nosotros trazamos un pantalón y dicen bueno pero a mí no me hace el típico pliegue del shin porque el pliegue del shin está relacionado con la inclinación que le damos al tiro delantero uno dos el largo de entrepierna que es este este es el largo de entrepierna el largo de entrepierna va a hacer que ese pantalón quede en vez de quedar así derechito como quedaría un pantalón de vestir con N ¿no? en vez de quedar así este pantalón va a quedar así si le hacemos más larga la entrepierna nos va a quedar así ¿vieron que los pantalones de shin quedan así? no quedan así vos lo levantás y las piernas se van para afuera ¿sí? ¿por qué es eso? porque la entrepierna está larga está más larga tiene mayor recorrido que un pantalón común ¿y cómo lo consiguen eso? simplemente lo cortan a la mitad vamos a hacer coincidir los tiros la línea del hilo ¿ven? hago coincidir ¿ven? miren acá ¿ven? línea del hilo lo doblamos acá ¿ok? entonces ¿qué hago? fíjense en este detalle esta línea la línea de costado va casi totalmente derecha no tiene forma ahí en el costado prácticamente derecha el pantalón está abierto de acá y apoyado en una línea recta en el costado entonces ¿qué me queda? más largo el tiro la perdón la línea de entrepierna perdón la línea de entrepierna me queda más larga y eso hace que me dé esta forma entonces cuando vuelve el pantalón queda como medio arrugadito queda de esa forma canchera ¿sí? entonces ahí tenemos un par de secretos grosos ¿sí? tengan en cuenta que el tiro delantero tiene que estar inclinado tenemos que inclinar el tiro si no inclinamos el tiro no vamos a conseguir el efecto típico del chino y tenemos que tener una entrepierna más larga que el pantalón común para lo cual lo vamos a abrir a la mitad y lo apoyamos en una línea lo apoyamos sobre el borde que quede derechito acá lo mismo vamos a hacer con el trasero hacemos la misma situación ¿ven que esto está derecho? miren que yo lo apoyo acá bueno esta no no está derecha porque no la corté pero miren acá ¿ven? ¿ven que está apoyada en una línea recta? ¿sí? ¿por qué pasa eso? porque este lo abrieron y lo apoyaron sobre una línea recta con lo cual conseguimos una entrepierna más larga y eso hace que se me pliegue que me genero unos pliegues lindos en el pantalón cuando estiro la entrepierna ¿sí? entonces me queda este no este ¿sí? este es el de shim este no es como de vestir y cosas así por el estilo otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el largo del tiro que va a estar relacionado con la elasticidad de la tela entonces volvemos a la elasticidad de la tela todas las medidas van a estar relacionadas con eso todas las medidas entonces si yo trazo este shim que tiene las medidas apropiadas para un talle X ¿sí? después vamos a trazar un pantalón de shim a partir de un molde base ¿sí? pero quiero que tengan estas cosas en cuenta antes de trazar el pantalón de shim porque yo por ahí trajo el pantalón de shim cuando ustedes cortan y les queda un desastre entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta antes de dibujar y trazar un pantalón de shim otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más inclinación tiene el tiro atrás acá estamos en un shim de hombre ¿sí? en el shim de hombre no nos encontramos con la típica pinza del shim de mujer ¿sí? por ahí no tiene pinza ¿sí? pero le queremos dar forma le tenemos que inclinar inclinar el tiro si le inclinamos bien el tiro nos va a dar una forma de cola redondita ¿sí? cuanto más derecho es el tiro más chata nos queda la cola ¿sí? de ese pantalón y no queremos que nos quede así porque pierde la gracia ¿sí? entonces tenemos que inclinar ¿cuánto tenemos que inclinarnos? bueno tanto eso como lo de la tela es prueba y error ¿sí? como escucharon es prueba y error porque yo no les puedo decir tiene que medir tanto porque va a depender de la tela que ustedes compren ¿sí? va a depender del calce que ustedes quieran conseguir entonces yo voy a trazar un pantalón en la próxima clase vamos a trazar un pantalón ¿sí? que va a ser de hombre justamente lo vamos a convertir en un pantalón de jean ¿sí? y después vamos a de acuerdo con este resultado que tenemos acá de la tela vamos a hacer un pantalón se lo vamos a probar a alguien que tenga determinado talle por ejemplo vamos a super yo tengo talle a super les 40 entonces me pruebo el pantalón me queda grande pero cuando grande me queda ahí me queda como un talle más ¿sí? entonces un 42 el que yo tracé ¿y voy a ser así siempre? bueno al principio va a tener que ser así porque al principio es prueba y error es así porque depende enteramente de la cómo responde la tela al molde que hicimos lo que sí vamos a ver es si nosotros hicimos bien el cálculo de la respuesta de los porcentajes del resultado de las tisideras todo eso lo que sí vamos a ver es cómo nos calza el jean si tiene un lindo calce si queda canchero entonces ahí podemos ir viendo qué vamos a modificar pero vamos a tener que hacer uno y después ver si nos gusta qué queremos modificarle cómo se modifica lo que le queremos modificar ¿sí? cómo llego al resultado que yo quiero por ejemplo me quedó este detalle que no me gusta cómo lo quito cómo le agrego esto o aquello ¿bien? bueno este video era para enseñarles eso y el próximo vamos a tratar un jean de hombre ¿qué les parece? después vamos con un jean de mujer ¿sí? gracias por seguirme los que me siguen gracias por ver estos videos tengo en cuenta todos los comentarios que hacen algunos muy pocos no son agradables la mayoría son todos buenos gracias a todos tenía una lista pero no la tengo ahora para agradecer pero después me voy a ir ensanchando la lista para ir dándole gracias a todos los que tienen los comentarios la verdad re lindo incluso de otros países así que les agradezco desde ya y bueno y si les gusta el video para apoyarme le dan like ¿sí? si se quieren suscribir es gratis así que se pueden suscribir y si se quieren unir o darles muchas gracias para darme un plus y ayudarme un poco más bienvenido sea obviamente ¿no? y bueno nos vemos en la clase que viene con el trazado de el pantalón de jean de hombre ¿les parece? ahí está ¿sí?